Los activistas climáticos obtuvieron una victoria final el viernes en su larga batalla a través de los tribunales holandeses para obligar al gobierno a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El tribunal más alto del país confirmó dos fallos anteriores que ordenaban al gobierno reducir las emisiones en al menos un 25% para fines de 2020, desde los niveles de referencia de 1990. Activistas en la sala aplaudieron cuando el juez presidente, Keith Stricker, dijo que el tribunal había rechazado la apelación del gobierno. Han pasado más de cuatro años desde que un tribunal de la Haya ordenó por primera vez la reducción de emisiones en un caso presentado por el grupo climático Urgenda, que generó desafíos legales similares en otras partes del mundo. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.